Mucho gusto. Bienvenido. Muchas gracias. Diputada Presidenta, en principio felicitarla, no había tenido la oportunidad por representar a la Cámara, es un honor formar parte de una Cámara presidida por usted. Gracias, diputado. Saludo con mucho reconocimiento al secretario de Hacienda, que es, desde mi punto de vista, un patriota que ha podido traducir ambiciones, ocurrencias y despropósitos con el menor daño al país y sin duda eso le va a asegurar un lugar en la historia. El milagro mexicano se ha consolidado en este gobierno. La economía funciona con, sin y a pesar del gobierno como lo ha hecho siempre en nuestra historia. El paquete económico es un tema muy técnico que debemos poner en contexto y al alcance de todos. Va una explicación. Un jefe de familia al que le gusta pasear en tren, tener fiestas con sus amigos militares, tener intercambio con sus amigos más ricos y ayudar a sus vecinos más necesitados, primero se gasta sus ahorros, después empieza a gastar y a sobregirar la tarjeta de crédito hasta que gasta más de lo que gana, saca otra tarjeta de crédito para extraer recursos, con ella pagar intereses y además pagar intereses más altos cada vez. Esa es la realidad del gobierno mexicano y aparte ese jefe de familia tiene un hijo predilecto, Pemex, que cada vez gasta más, debe más y genera menos. El resultado es que cada vez se pagan más intereses y a mayor costo y los que ganan son los amigos ricos del presidente, los banqueros. Esto se conoce en la doctrina económica, es un tema muy conocido como el political business cycle. No es la primera vez que sucede en el mundo, ni la primera vez que sucede en nuestro país. En los 60 y 70 se hacía imprimiendo billetes de manera irresponsable, se ganaban las elecciones y después venía la devaluación. Después se tuvieron que crear más impuestos como en el 80, el IVA, y luego estos se fueron incrementando después de los procesos electorales. Pero sin duda el caso más paradigmático de referencia es la transición entre el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, donde el primero le dejó con pincitas el esquema macroeconómico y en qué se tradujo, se tradujo en el error de diciembre. La terrible crisis que afectó el patrimonio de millones de mexicanos. De este tipo de esquemas como el que está presentando el presidente es hijo el FOBAPROA, para que después no se sientan engañados. Nada nuevo y nada casual. Esto va a reventar en el 25 o en el 26. Esto pone en riesgo la legitimidad del próximo gobierno de la República. Cuando pienso en las candidatas a la presidencia, tienen dos temas. ¿Qué van a hacer con la violencia y la impunidad? Y cómo van a enfrentar las consecuencias de la política macroeconómica de López Obrador. Lo demás es accesorio. Las consecuencias de estas decisiones tienen efectos en la vida cotidiana de las personas. Los tendrán en el 25 y en el 26. ¿Cómo? Los jóvenes que quieren hacer un patrimonio, acceder a una vivienda, van a tener que competir con el gobierno por los recursos y van a tener que pagar intereses más caros. Las familias que están consolidando sus patrimonios, que quieren un vehículo, que quieren una casa, van a tener que pagar mucho más intereses y muchas van a ver truncadas sus sueños. Las pequeñas y medianas emprendedoras, emprendedores a lo largo y ancho del país, y pienso en Jalisco, mi estado, que le echa tantas ganas. Van a ver difíciles las situaciones para acceder a financiamiento. Un taxista, alguien que quiere cambiar su vehículo para meterse a Uber, va a tener que trabajar para los amigos del presidente, las financieras y la banca. Diputadas y diputados, es tiempo de corregir, es tiempo de evitarle problemas al próximo gobierno, pero es tiempo de dejar de hacerle daño a la economía de la gente más débil. Si no lo corrigen, estoy seguro, en el 24 les van a poner una X. Gracias, diputado Salvador Caro.